Y seguimos Aquí El éster Seguimos con otro video más Pues aquí está mi esposo Sigue todavía ayudando A arreglar acá Porque pobrecita Ella no tiene quien le ayude A ver si te va a quedar bonito Es que ya un hombre piensa Tiene más inteligencia que uno Es que la verdad que sí Es muy importante A veces la pareja Pero no todos los hombres Salen buenos Es cierto la verdad Sí Es cierto Sí Ahí sí que te ha tocado mala suerte Ay sí la verdad que sí Pero no te ha superado No Pero como no tengo marido No sale un brazo No tal vez algún día Digo hay un buen hombre Un hombre cristiano Porque Para la mayoría Un hombre que sí Sepa valorar Sí Pero te debería de operar Para ya no tener hijos Porque ya ves que los niños sufren ¿Y los clavos de estos? No sé Ahí ya le vamos sellando Ya hay ahí Sí Ya le va a quedar ahí Tapadito Bonito Ahí le va a quedar Nena los clavos dice No sé mamá Lupita Te llamas igual que una suscriptora Lupita Terry Sí Le mandaba un saludo a Lupita Terry Muchas bendiciones Es que de aquel lado Lo está yendo a amarrar Ajá Para que quede más Más seguro Así es mi gente linda Que les hacemos Ahí va mi esposo De este lado Estoy de la ventana Miren Les hacemos la invitación Mi gente Sabemos que ustedes Son unas Personas muy lindas Unas personas muy colaboradoras Unas personas Que ven la necesidad De la familia De la familia Verdad Y pues En esta ocasión Pues aquí Consuelo Pues lo necesita mucho Ella no tiene esposo Tiene sus tres niños Ay Está agarrando tos No si hasta aquí Ya no va ¿Para dónde? Para allá Para acá Está bien Empúgelo Jalalo ahí Para que te quede Cabal Bueno amigos Pues aquí Seguimos Con Araceli Y pues Con ella Bueno yo Consuelo te amaba Porque yo Con Chelo La conozco Me fui con Chelo Va a decir Igual la canción No Está bien Pues bueno Venimos aquí A la A donde ella Porque Nos preocupamos Porque se vino Una gran tormenta Y gracias a Dios Pues Se puso el nylon Y si le ayudó Bastante Sí la verdad Pues yo le doy Gracias a Dios A ellos A Araceli A su esposo Que ellos Gracias a Dios Ayer me trajeron Este nylon Como podrán ver Aquí está el nylon Porque la verdad Que ya se me estaban Mojando mis cosas Y ahorita Acaban de venir Otra vez A poner otro pedazo Porque faltaba Un pedazo Pero si estaba Un poco Picado el nylon Yo quería ver Si ustedes El señor Tocaba su corazón A ver si me podían Regalar En que sea Para un lío De lámina Para poner arriba La verdad Yo soy madre soltera Tengo tres niños Salgo a lavar ajeno De hacer limpieza Pero el dinero Toque su corazón La madre hace todo Por proteger a sus hijos Y bueno Yo dije Voy a ir a A ver como están Y voy a echar Este otro pedacito En nylon Pero si está Oyudo Ese si está oyudo Miren Pero algo Por lo menos Ya no cae Aquel Así Este De un solo Vea Ya Lo demás Ya resbala Para afuera Pero este Si está Está bueno Ahí si está bien Solo unos dos Juegos Tiene ahí Una culebra Ese que andaba noche Ay si ¿Dónde andaba la culebra? Por aquí Ven La cama estaba así Por acá Ven por aquí andaba Sí Como hay monte Pero por qué rascaban No sé qué rascaban Pero algo como así ¿Qué será? Dije Serán ratas Dije Yo encendí la candela Cuando voy viendo La culebra Y le hizo para allá Afuera Era una cafeza Ay Ay Si pues No y cualquiera Le puede tener Ay La verdad que sí Ay Pero ahorita Que está lloviendo La culebra Se alborota mucho Sí Se alborotan Tiene razón Pues ya les digo Amigo Pues ahí les hacemos La invitación A ese llamado A una madre soltera Pidiendo auxilio Por decirlo así Porque miren La llovedera Ya está bien Propagada Y pues allí No se puede hacer Nada más Solo Con un zulillo De lámina Con un zulillo De lámina Que se le haga Al cuartito También así Está bonito Porque a eso Ya le ayuda A la pared Ajá Solo una L Solo una L Se le puede hacer Cabal una L Para acá Y así Bueno mis queridos amigos Pues allí les hacemos La invitación Porque Allá Araceli Ya está haciendo Más o menos Los cálculos Cómo hacerla Dice Ya estoy haciendo Este ¿Cómo se dice? Los planos Los planos Ajá Así es que la ingeniera Araceli Ahí está ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Araceli? Aquí está Aquí está No es que Fíjense que Andando uno aquí Pues la verdad Que uno aprende De todo Sí Porque la verdad Que uno Pues se le vienen ideas Y la verdad Araceli Dijo Todo bien Sí La verdad Porque fíjense Que aquí ya Solo una L Hay que hacer Ajá Sí Es que sí Así es Solo una L Nada más Como una L Y ya se cierra Por eso me gusta Andarla aquí Conmigo Porque es bien Inteligente Cuando él va Vamos hombre Me hace falta Andar con vos Me dice Sí Es que nosotros Tenemos tiempo De estar juntos Pero somos novios Siempre Sí Solo hasta ayer Que lo dejé ir solo Ya Ah Y después Yo no me quiso Dejar ir solo Verdad No Ya no No Y sin saber Que era ella Mire que le iba A ir a traer Las cosas La verdad Yo no sabía No sabía Dos viajes Dos viajes Dos viajes Sí Dos viajes Gracias Lo agradezco bastante Sí Pues ahí Y ahí tiene Sus pollitos Sí Ahí están Los pollitos Sanjudero Miren Ahí tiene Sus pollitos Sí De día Digo yo Que lo puede sacar Pero tener cuidado Ya que no se le salgan De día Pero para todo Cada vez que caiga Un poquito de agua Entrarlo De ahí Lo vuelve a sacar Y así pasa Está bueno Porque imagínate Que así Que ella cría Esos pollos Así A los 20 De una necesidad Es cierto A mí siempre Me ha gustado Criar pollos Sí Y aquí me gusta Porque qué bonito Está La verdad Que está bonito Pero si se te salen Para afuera Te pueden perder No se salen Eso es lo bonito Ya se han acostumbrado Sí Yo vi que solo aquí Andaban alrededor De toda la casa Sí Están bien educados Sí 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 Porque no salen Para afuera No salen Sí Yo lo vi que andaban Ahí dando vueltas Allá Bien mojaditos Andaban los pollitos Ajá Hola mijo Hola ¿Cómo te sentís? Hoy que ya te venimos A poner el nylon Ahí Para que no te mojes Bien Bien Te sentís feliz papá Sí Qué bueno Vos sos el más grande Ajá O sea que vos sos El hombre de la casa Eso está bueno Así le dice Cuántos añitos tiene 11 11 añitos tiene Ya va a crecer Ya de 11 Ya ahí es rápido Brian hace poquito Estaba así Y hoy ya es un gran Hombron Ya me va a dejar Ya me descrezca Él ya te va a ayudar Allí Así es Ayudan los hijos Quiero o no los ayudan Sí También hace un común Uno los crie también Porque hay hijos Que salen Tremendos Tremendos Digo Sí Que no hacen caso Así es amigos Entonces allí pues Ustedes Pueden dejar Su lindo comentario Si desean ayudar A esta linda familia Pues Allí está el número De teléfono Más 502 30 64 11 32 Así es amigos Ahí si ustedes ¿Qué es lo que más desearías tú Dime Aquí te voy a poner la cámara Para que le digas En la situación En la situación Como viven Tener una casa De vivir Tener una casita De vivir Tener una casa De vivir Dice él Sí Qué bueno La verdad que sí Que corazones Si puedan apoyarla Ella En En sus láminas Verdad Que es lo más principal Las láminas Es lo más importante Sabemos que ahorita Lo que él Lo que las personas Hacen Así es Y las bendiciones Gracias a Dios Siguen Vean Pues allí le trae El hijo de Florecita Que Dios se bendiga Siempre Le trae Sus víveres También Miren Qué bendición Dios es grande Pues nosotros También le trajimos Un poquito De víveres Para que ella Se ayude Que Dios Pues le da Uno también Uno comparte Verdad Y Dios Pues más Más no bendice A uno Cuando uno Es así Correcto Así es En esos momentos Ella lo necesita Muchísimo Ella no ha trabajado Por la situación Que está ahorita Y otra cosa Es que ha estado Viviendo Y pues trabajo Pues no No vale El día a día Verdad Mayormente Quise que A base de limpieza Y a lavar Pero no tener Fijo el trabajo No La verdad No es de día Sí Vaya mijo Gracias papito Que bendición Vean Bueno La verdad Pues que Dios Pues bendice A las personas Bendito sea Dios Pues las bendiciones Comienzan a llegar Y el que se quiera Seguir agregando Para seguir bendiciendo Esta familia Pues porque ella Ahorita no tiene trabajo Ella ahorita Pues está organizando Aquí donde se ha venido Y tiene que ver Cómo rebuscarse Va aquí Va usted Sí la verdad Porque no tiene trabajo Porque no tiene trabajo Y cuando salís a lavar ¿Cómo le haces Con los niños? Bueno A veces como hay personas Que así me permiten Con ellos Yo me lo llevo Y a veces con mi mamá Lo dejo Ajá ¿Y cuánto te pagan De lavar? Pues a veces Ganó 50 que sales A veces 3 chocas Pero si no es de diario Pues No es de diario El lavado de ropa Es cierto Tiene razón Bueno mis queridos amigos Pues allí les hacemos La invitación Vea Ella dice que Que le agradecería Mucho a esas personas Lindas Vea Que le pudieran Colaborar allí Para un zulito De lámina Para poder Ella hacer Su coaxita Aquí va La verdad pues Eh Va a haber que preguntar Si está caro Pero como les digo Pues nosotros Para mientras Pues con ese anaguito Y le aguantó Esta gran llovedera Que pasó Bendito Dios La verdad que si aguantó Gracias a Dios Usted no tenía nada Solo así Tenía los libros No si ella dijo Que así se iba a quedar Los libros Si Si no es por usted Que trae el nail Se me diera mojado Todo La cama La ropa Todo Se me diera mojado Gracias a Dios Que usted me trajo Ese nail Si Y esperando en Dios Vea Ajá Ayer lo pusimos Con Sandra Y el señor La voz Pusimos el nail Ya le protegió Y a tarde Lo fuimos Pero gracias A mi Dios Ya Ahorita pues Primeramente Dios Hay que tener fe Usted Que Dios Va a tocar Esos corazones Y bueno Al mandarle la lámina Pues Veremos Que hacemos Porque los vamos A involucrar Aquí a darle A ver Que hacemos Ahí Para que En que sea Un cuarto Pequeñito En que sea Un cuarto Pequeñito Donde le quepan Las camas En que sea Puñadita Pero Pero Ajá Para que Este Más seguro Yo porque Solo aquí Una L Y ya Ajá Una L Y como no tiene Muchas cosas Ahí Sí Correcto Su baterito Y su cama Sí Y anoche Pusieron esta cama Sí Pero como Hoy la levanté Porque como se llueve Y aquí se está Metiendo el agua También Porque eso es Para que se queden Los niños ¿Verdad? Tiene Esos dos camitas Sí Para que ahí queden Los niños Sí Sí Pero tengamos fe Dios mueve montañas Y nadie es imposible Para él Porque él es Él es el Es el que toca Corazones Ajá Y hay que ver Cómo Se pregunta Qué vale El lío De lámina Usted cuando sale Pregunte Primeramente Yo yo tengo fe Que van a ayudar Es de preguntar Qué vale El lío De lámina Vea Para Para ver Qué se hace ¿Quién pedirle a Dios? Primeramente Dios Sí Sí Ya tiene la puerta La puerta Ahora le pone la bisagra Y Y ya se arma ¿Para qué más? De verdad que la bisagra Ahí está Una que está quitó ayer No, pero Pero ya no servían Amor Ah, ya no estaban buenas Ya no servían Ajá Se preocupa La chero Por su bisagra Sí Es que ella anda cuidando Sus cositas Ajá Sí Cuida porque su mamá No dice la muchacha La que grabó el video Ay no Le dice Es que amor Le dice Si todo eso Que ella no tiene Ya no sirve No sirve Pero si no tengo Y me sirve Le digo yo Ajá La bendición Y pues ahí pues Ella se va a sentir feliz De ver esa gran bendición Y como le digo yo Verdad Que hay que pedirle a Dios Porque La verdad es Hay personas De gran corazón Sí Así es Y la verdad pues Ahí nosotros Nos hemos dado cuenta Que han apoyado A varias personas Necesitadas Aunque sea con rifas Pero ahí estamos Así es Sí Ahí que dejen Ella su opinión Verdad Bueno Allí opina Mi gente linda De veramente Fíjense Que opinen ustedes Si hacemos una rifa Aquí para ellas Sí Para su lio de lámina Usted si quisiera Su lio de lámina Sí La verdad que sí Porque sí Lo necesito bastante Bueno Entonces pidámosle a Dios Que todos digan Que hagamos una rifa Y la hacemos Así es Primeramente Dios Dejen su comentario Familia hermosa Se los pedimos De todo corazón Por favor Dejen su comentario Si se hace una rifa Aquí para Una madre pues Como les dijera Soltera Vea Con sus hijitos ¿Cuántos hijos son más? Son tres Tres hijos son Están pequeños Apenas el niño Tiene ¿Cuántos hijos? Unse añitos Once Y la niña nueve Y el de cuatro años Y el de cuatro años Son tres Ella pues Que puede Hacer ella Con los niños pequeños Ahí sí que solo Ella tiene que ver Que hace Porque no Si la verdad que sí Que tuviera uno más grande Verdad Y pues este Ya le ayuda Pero Y así pues Ella anda solo Con sus tres niños Si la verdad que no Cuesta mucho Cuando venimos Reencontramos Que estaba Haciendo sus Sanja ahí Si Estaba haciendo Sanjita Para que le corriera El agua Si bien Me dijiste Vamos A ver Me voy a poner Las botas Como que Dios Lo mandó Si Vamos Me dijo Si vamos Pues solo que Seguiste el agua Y nos vamos Porque que hago Hacer Si Si Y ya Y ya Como se levantaba Y nadie lo va arriba Y así ya será Que se va a desprender Si va a dar Y a Dios Que no lo dejamos bien amarrado Está bien amarrado No lo dejamos bien amarrado Entonces Si Está bien amarrado Si gracias Ahí va también A Sandra Molina Porque Al señor La voz Porque también Ellos Verdad Este También A la A la Chupito Ella también Está de aquí Así también También Si La Chupito Ahí andaba Unidos Hace la fuerza Si Vea que Ahí para Andaba Arriba No le da miedo Si Y así pues Unidos Hace la fuerza Ya se siente más fuerza Correcto Así es Cuando Así con ellos Están apoyándola También a ella Primero Dios También de parte De ahí Pues le vengan Ayudas a ella Ojalá también Del canal de Sandra Va uniéndolos Para Para Hacer posible Que ella tenga Su coaxita Bien bonita Y gracias También va La suscriptora Que le dio Aquí donde Estaba Si Que le dio Aquí donde Así es Así es Que Muchísimas gracias Mis queridos amigos Los vamos despidiendo Hasta la próxima Que Dios me los bendiga Todos a todos Y por favor Les pido De favor Que dejen su like Y que también Vayan dejando Sus lindos comentarios Por favor amigos Bendiciones para todos Hasta la próxima Más Más ¡Gracias!